Si ya adquiriste tu iPhone 14 Pro o Pro Max y no sabes cómo utilizar la función de eSIM, pues este video es para ti. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo convertir la tarjeta SIM física a eSIM. Bueno, para ello, pues, por ejemplo, si tú tienes el iPhone antiguo con el moderno, simplemente vamos a prender nuestro iPhone 14 y ahí nos va a aparecer una opción en donde nos dice transferir el número. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dar un clic en aceptar. Bueno, y aquí obviamente tienes que ingresar el Apple ID. Luego de ello, pues, te va a decir si tienes algún otro iPhone y quieres pasar el número de este teléfono a este. Entonces, vas a dar un clic ahí, te va a enviar un código al antiguo iPhone. Luego vas a poner ese código y esperas unos segundos y prácticamente ya estará completada, pues, la misión de tener un SIM física a eSIM. Así de fácil y sencillo. Pero si no te aparece directamente la opción, pues no te preocupes. Pues, te vas a dirigir aquí a contactos y en la parte inferior, pues, nos dice importar contactos de la SIM. Entonces, también nos va a aparecer otra opción aquí. Vamos a dar un clic ahí y asimismo ya podemos hacer el procedimiento que te acabo de mencionar. Eso ha sido todo sin nada más que decir. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!